Porque al final de cuentas la plancha del Zócalo no está permitida usar y en ese sentido vamos a estar muy pendientes con la Secretaría de Gobernación para que exhiban los permisos correspondientes porque al final de cuentas se ha en reiteradas ocasiones negado el asunto de usar la plancha del Zócalo para cualquier tipo de eventos y lamentablemente el fin de semana vimos que se hizo algún evento del índole político y que al final de cuentas se ocupó la plancha del Zócalo para hacer dicho evento.